Todos mis alejados, ¿dónde está la banda de Querétaro? Querétaro, 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 a huevo, hoy estamos haciendo por supuesto porque el Querétaro es territorio y palero por supuesto hoy nos acompaña la banda de Querétaro, ¿verdad que sí? en esta gran ocasión, ¿verdad que sí nos acompaña? hoy queremos empezar a bailar, hoy con un tema para empezar a bailar hoy en esa noche, el tema se llama, se titula para mi gente de Querétaro territorio invalero la banda de Querétaro y la banda de Acolco son de la cumbia y dice y esa es nuestra gran compañera, vamos a bailar este tema queremos dedicar muy especialmente para la banda de Querétaro que ya está presente y hoy viene a ver el disco de Toluca vamos a bailar Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la seguidora digno sin amor Salud de Acolco Vamos a bailar Para aquel fiel de afeto Para chimba Armando Besquitlán Pagaderos Centreguito Cumbia Baila la cumbia Sueltenla Sueltenla Ajá Venga el sabor Para todos los que acampan Para pescar locos o never Y los niños van a dedos ¡Cumbia! ¡Venga el sabor! Y los reyes de huepa Para pequeños esquís Y los cansables Ese monqueto Ya está presente ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Todos los chavitos aritmáticos Para el cigarrito Cigarrito breve Oficiales Alejandrito Hasta mi compadre Oficiales Alejandrito Todos los chavitos Todos los chavitos Voy Paso sin rumbo Intentable para ser voy El Diablo de Toluca Este es para mi gente De Querétaro, Marrubo Diana Miranda Para Cañas Oscar Pruez Carpentería Lázaro Santabria Magdalena Aquí en Querétaro Mi Padre de Corazón Diablo Abanilla Juan de Odidos Y la chica de Luque Uepa Para Yesis Todos los chino stories Para Fantasmas de la Trece Se va Diablo de Toluca Y Diablo de Toluca Aja la braja Yeah Esa noche Buenas cumbias sabrosas Pa' hoy Esa se acompaña Para Jordan TV Y en las cámaras De Jordan TV Y en las cámaras